Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula de Begitzo. El día de hoy vamos a ver cómo podemos cosechar las hojas que ya tenemos de nuestras plantas aromáticas en nuestro especiero vivo y bien también cómo podemos reproducirlas también en el mismo. Yo aquí les estoy mostrando estas plantitas que tengo. Son plantas de stevia. Estas, bueno, no se encuentran propiamente en el especiero, pero como pueden ver algunas ya están súper súper largas, miren. Entonces lo que vamos a hacer es aprovechar para cosechar algunas para poderlas utilizar en la comida. Recuerden que la stevia se puede utilizar como endulzante. Entonces ahorita vamos a cosechar algunas para tenerlas y guardarlas, dejarlas secar y posteriormente utilizarlas. También se pueden utilizar frescas. Y también, como les comentaba, pasar a nuestro especiero vivo, que si ven, bueno, está en la parte de atrás y tiene algunas cavidades vacías. Lo primero que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Muy bien, yo ya lo que hice ahorita fue quitar el resto de plantas que teníamos para tener nada más esta en el foco. Y les voy a mostrar entonces yo qué es lo que quiero hacer con esta. Bueno, quiero quitar todo este exceso de planta, quiero que quede más o menos a esta altura y el resto pues lo quiero utilizar para diferentes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Necesito tomar una de las ramitas, observarla y vamos a ver que viene el tallo de esta manera y eventualmente tiene una zona en donde vienen más hojitas. Esta zona se llama nudo. De los nudos es de donde salen más hojas. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar arriba del nudo. ¿Para qué? Para que nuestra plantita detenga el crecimiento a lo largo, pero nos vaya a dar crecimiento a lo ancho. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer el primer corte aquí, justo arriba del nudo. Me va a quedar esta rama que yo ya tengo aquí, la pueden ver es bastante larga y bueno, por el momento la voy a dejar apartada nada más. Voy a realizar el mismo procedimiento con las demás ramitas que tiene mi planta, ¿de acuerdo? Entonces, yo quiero más o menos una altura aquí, busco el nudo, ¿cuál es? Aquí lo vemos. Espero que lo alcancen a ver. Es esta zona de aquí. Y entonces, no voy a cortar abajo, voy a cortar arriba, justo arriba del nudo. ¿De acuerdo? Cortamos. ¿Sí? Voy a acercarlo un poquito para que ustedes vean esta zona que queda arriba del nudo. ¿De acuerdo? Esta bolita que vemos aquí, déjenme que se enfoque bien en cámara, esta bolita que vemos aquí es el nudo. Y nosotros estamos cortando justo arriba del nudo. Aquí hay una ramita extra, pero bueno, no importa. Nuevamente voy a apartar esa ramita y voy a continuar con la última que me queda. Esta la voy a dejar un poquito más alta, entonces nuevamente identifico dónde está el nudo y corto justo arriba. ¿De acuerdo? Esta plantita ya quedó de esta manera. Y bueno, esta se va a mantener así, esta no la vamos a tener en el especiero, la vamos a tener en nuestro jardín. Y vamos a proceder a hacer el mismo procedimiento con las demás plantas que tenemos. De acuerdo, entonces yo aquí ya terminé de quitar el exceso de planta que tenía, pero también les quiero mostrar cómo podemos cosechar cuando nuestra planta a lo mejor está pequeñita y ya queremos empezar a utilizar algunas hojitas. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a tomar esta plantita como ejemplo, lo que vamos a hacer es cortar las hojitas desde la base del tallo. Vamos a ir cortando las hojitas de manera aleatoria. De preferencia, vamos a ir quitando las hojitas que estén más abajo, porque el crecimiento se va dando desde la base hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo ahorita empecé a quitar unas que estaban ya un poquito viejitas, pero sin problema, bueno, seguimos cortando. Igual aquí, por ejemplo, miren, tengo un tallito que está sobrando. Este no es cosecha tal cual. Este es para hacerle una limpieza a la planta. ¿De acuerdo? Entonces voy a seguir cosechando. Voy quitando las hojitas de abajo. Y bueno, con esta cantidad de hojitas, yo ya puedo realizarme un té o irlas juntando para que se sequen y posteriormente utilizarlas como endulzante en cualquier bebida que yo deseo, para cualquier cosa que desee endulzar. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la manera en la que nosotros podemos ir cosechando nuestras hojitas cuando tenemos nuestras plantas pequeñas. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos hacer la reproducción para colocarlo dentro de nuestros especieros vivos o incluso en tierra, si es que ustedes así lo desean. Y lo primero que vamos a hacer, yo ya tengo todas las hojitas que corté. La verdad es que sí son muchas. Y lo primero que vamos a hacer es seleccionar únicamente una de las ramitas. ¿De acuerdo? Y apartamos las demás. Vamos a buscar cuál es la zona que nosotros cortamos y cuál es la punta. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, hay que tener en cuenta el crecimiento de las hojitas. ¿De acuerdo? Entonces esta es la dirección, esta es la base que nosotros acabamos de cortar y esta vendría siendo la punta. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a buscar nuestros nudos. Recuerden que los nudos son estas zonas, les voy a mostrar un poquito más a cámara, esta zona de la planta en la cual vemos que salen las ramitas. ¿De acuerdo? De ahí también puede salir raíz y eso es lo que vamos a buscar ahora. Entonces lo que hay que considerar es que vamos a cortar aproximadamente 15, 10, 15 centímetros de una ramita para que esta ramita sea nuestro esqueje. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, en la parte de abajo tenemos que dejar al ras un nudo y en la parte de arriba también al ras un nudo. Entonces yo voy a cortar justo aquí debajo de este nudo. Si lo alcanzan a ver. Justo aquí voy a cortar al ras del nudo porque el nudo recuerden que nos va a permitir la generación tanto de raíces como de hojas dependiendo de lo que nosotros le demos como estímulo. Y bueno, en la parte de arriba, como les comentaba, al ras de aquí. ¿De acuerdo? Voy a hacer lo mismo con el resto de hojitas, de ramitas, perdón. Y ahorita les cuento qué es lo que sigue. Miren, aquí quiero mencionarles algo. Por ejemplo, tengo esta ramita la cual se bifurca en dos ramitas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues justo voy a cortar en esta ramita, las voy a separar dejando, cuidando mucho mi nudo. ¿De acuerdo? Mi nudo va a ser la parte de arriba de esta estaca que vamos a hacer, de este esqueje. Y las otras van a quedar de esta manera. Y continúo haciendo lo mismo con el resto de mis ramitas. ¿De acuerdo? Para que el video no se haga tan largo, yo voy a dejar nada más estas ramitas y posteriormente voy a continuar con las otras que tengo acá apartadas. ¿Y qué vamos a hacer? Ya que tenemos nuestras ramitas así cortadas, lo que vamos a hacer es quitarle la mayor cantidad de hojas y solamente dejar hojas en la parte de arriba. ¿Esto por qué? Nuestra planta de ahora en adelante, más bien esta ramita de ahora en adelante, lo que va a hacer es utilizar la energía que tiene en la generación de raíces. Si nosotros le dejamos todas estas hojas, la planta va a transpirar por medio de ellas y va a alimentarse de ellas también y va a hacer un gasto energético para la planta. Es por eso que se las quitamos. ¿De acuerdo? Entonces igual vamos a cortar con mucho cuidado al ras de nuestra ramita todas las ramitas que salen sin lastimar el nudo y sin lastimar la ramita. ¿De acuerdo? De esta manera lo vamos a realizar y aquí algo muy interesante es que en la parte superior vamos a dejar una máximo dos hojitas de esta manera. Si alcanzan a apreciar solamente vamos a dejar esta hoja grande y esta hoja chiquita y esta es nuestra estaquita. Entonces vamos a proceder a realizar lo mismo con el resto de nuestras ramitas. Antes de eso quiero mostrarles que aquí pues ya estoy teniendo hojitas extras. Estas hojitas no las voy a desperdiciar. Estas hojitas las voy a seguir juntando como si fueran parte de mi cosecha y bueno con esto puedo endulzar como ya les había comentado un té. Igual en otro video les puedo mostrar cómo realizar los tecitos y cómo endulzarlo con nuestras hojas de stevia. En este caso esta herramienta que yo tengo tiene unas hojitas muy chiquitas en la parte de arriba si alcanzan a observar lo que voy a hacer es que las voy a dejar esta la voy a dejar de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! De acuerdo, entonces como les comentaba con todas estas hojitas bueno pues las vamos a recolectar las vamos a guardar yo las voy a poner acá a un lado y lo que vamos a continuar haciendo es nuestros esquejes para esto hay dos opciones podemos hacerlos así tal cual como están meterlos en un frasquito con agua o directamente en nuestro especiero vivo o la otra es ayudarnos con fobia agrícola que de esta manera incrementamos el porcentaje de éxito de nuestros esquejes. De acuerdo, entonces lo que vamos a hacer ahorita es eso, les voy a mostrar cómo hacerlo con fobia agrícola. Bien, entonces aquí yo ya tengo mi fobia agrícola previamente humedecido tal cual como les mostré en el video de cómo germinar nuestras semillas si no lo han visto pueden ir a verlo está aquí mismo en nuestro canal de YouTube de Bellizzo y bueno, lo que voy a hacer es muy 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 sencillo tengo mi ramita y solamente la voy a introducir por la cavidad a una altura media digamos a esta altura para que mi primer nudo quede sumergido dentro de nuestro fobia de acuerdo si nosotros tuviéramos los nudos más cerquita convendría más porque tendríamos podríamos introducir dentro del fobia agrícola más de un nudo y esto nos daría un poquito más de éxito en nuestra reproducción de nuestros esquejes pero bueno no en todas las variedades se puede posteriormente podemos hacer otros videos de otro tipo de plantas aromáticas para que vean la diferencia entre ellas entonces bueno realizamos esto y lo colocamos de esta manera dentro de nuestro fobia agrícola como les decía no hay ningún problema si lo realizan directamente en las cavidades de su especiero vivo pero les recomiendo más que lo realicen en el foamy ¿por qué? porque aumenta el éxito y porque es mucho más fácil el manejo y bueno nosotros ya las tenemos así lo que vamos a hacer es dejarlas en un lugar donde sí tengan un poquito de luz solar pero no de manera directa la resolana sería adecuado a través de una ventana siempre siempre cuidando que nuestras foamy nunca se sequen en este caso como las plantas son un poquito más grandes podemos dejar que se acumule un poquito de agua dejarle un excedente muy muy mínimo de agua nada más para que se mantenga hidratado todo el tiempo y posteriormente bueno ahorita les voy a mostrar algunos esquejes que ya están hechos y cómo los podemos pasar a nuestro especiero vivo muy bien entonces para esta parte vamos a necesitar nuestros esquejes que ya tenemos estos aproximadamente tienen cuatro semanas miren la parte de abajo ya tienen raíces bastante bastante más grandecitas nuestras canastillas hidropónicas y aquí les voy a enseñar un truquito extra estos pedacitos de tela son de este tipo de tela que se compra pues en el supermercado es específica para limpiar superficies me parece que majitel o algo así la pueden conseguir nosotros cortamos pedacitos de aproximadamente 10 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho ¿para qué nos van a servir estos? bueno pues van a ser la función de una raíz falsa ¿por qué? porque nuestros esquejes todavía no tienen una raíz muy larga y ya los queremos pasar a nuestros especieros vivos entonces el primer paso es colocar esta telita en la base de la canastilla de esta manera esto también lo vimos en el vídeo de cómo trasplantar nuestras plantas a nuestros sistemas hidropónicos NFT pero bueno aquí lo vamos a retomar vamos a tomar entonces nuestra canastilla colocamos el pedazo de tela y vamos a tomar únicamente uno de nuestros cubitos de esqueje de acuerdo yo voy a seleccionar este y bueno lo voy a colocar en la parte de arriba ya saben que hay que proteger mucho las raíces no hay que tocarlas y hay que estirarlo lo más que podamos de acuerdo siempre con las manos bien limpias lavaditas para no contaminar nuestras raíces ya que a veces si necesitamos manipularla un poco entonces vamos a estirar bien la raíz no importa si se nos cae la telita se vuelve a colocar ya que está bien estirada nuestra raíz la colocamos en la base y de esta manera ya podemos ir a nuestro especiero vivo a colocarla ok entonces bueno estamos viendo acá al fondo nuestro especiero vivo aquí yo tengo una cavidad que me ha quedado vacía y es donde voy a colocar esta esqueje que acabo de realizar de mi plantita vamos a introducir las dos telitas y las raíces que tengamos con mucho cuidado dentro de la cavidad de acuerdo queda de esta manera y bueno ya tenemos reproducida nuestra planta de estevia en nuestro especiero vivo voy a realizar lo mismo con otra de las que tengo aquí para aprovechar que tengo otra cavidad vacía esta si se pueden dar cuenta tiene un poquito más de raíz acá tengo mi canastilla la preparo de la misma manera cuidando siempre siempre mi raíz es lo más importante recuerden cuidar la raíz podemos hacer este movimiento de giro para que la raíz se acomode solita nos ayude un poquito si ven ya quedó mi raíz de este lado abajo de este lado también y bueno voy a tomar otra cavidad que aquí tengo vacía de mi especiero voy a colocar la tela cuidando bien la raíz yo me ayudo mucho girando haciendo este movimiento de giro la introduzco de esta manera y ya tenemos nuestro especiero vivo con las stevias que acabamos de reproducir finalmente les comento que podemos ahorrarnos el paso de dejar los esquejes en una charola hasta que desarrollen raíz para ello lo único que tendríamos que hacer es colocarlos directamente en un foamy que tengamos en nuestro especiero vivo como se ve en el video y cuidar de que tengan la telita para que nuestro foamy no se seque en ningún momento y de esta manera pues nuestro esqueje desarrolla raíz es importante comentarles que no todos los esquejes van a formar raíz y convertirse en una planta adulta es por ello que podemos poner de 1 a 3 por foamy y por probabilidad alguno de ellos se dará esperamos que este video les sea de mucha utilidad si les gustó compartan dejen un like y suscribanse cualquier duda o comentario nos pueden escribir por nuestras redes sociales hasta luego y 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